Don Otto, un gusto saludarlo. Bueno, bienvenido aquí al país. ¿Y con qué sensaciones vienen? ¿Qué expectativas tienen de esta final de mañana? Buen día. Sí, buen día. Gracias por la bienvenida. Bueno, la verdad es que nosotros siempre el estado anímico es elevado, dada la trascendencia de estar en una final más de Copa Centroamericana y es una responsabilidad enorme porque estamos representando a un país y esperamos en Dios que todo salga como nosotros lo hemos planificado. Don Otto, hace un año vino acá con una desventaja muy fuerte. Hoy viene empatado. Eso habla de que siguen evolucionando, ¿verdad? No solo en clasificar, sino ya en competir en esta final. ¿Qué es diferente o qué ha cambiado el equipo en 12 meses? Yo creo que los tiempos siempre cambian y los estados anímicos son importantísimos. Como usted lo planteaba, la temporada pasada o la Copa pasada nosotros perdimos 3-0 en Nicaragua. Hoy un empate que pudo ser victoria al Real Esteli, pero efectivamente no concretamos debidamente. Y esto sí se vuelve un poco negativo para nosotros porque hoy estamos en casa de la La Juela, un gran equipo, uno de los mejores de Centroamérica. Sabemos el nivel, pero vamos a encarar adecuadamente este partido. Nos estamos preparando. Creo que los jugadores han madurado mucho. La sensación dentro de las prácticas de la intensidad, del deseo de hacer bien las cosas es positivo. Y esperamos que en el partido no sea la excepción lo que venimos haciendo, que necesitamos, de verdad necesitamos ser campeones centroamericanos y demostrar por qué estamos aquí y igual para que a nivel centroamericano nos respeten futbolísticamente hablando. Profe, entendiendo que hay temas de estrategia que evidentemente no vas a profundizar, pero ¿qué le pide a su equipo mañana? ¿Cómo quiere que juegue Esteli mañana hasta final? Mira, hay detalles que se analizan después de los partidos, como el partido anterior, donde hubo muchos detalles a corregir, situaciones a trabajar, a fortalecer, y eso es básico. Estamos claros de que las cosas cambian cuando venís de visita. Debemos de ser un equipo mucho más ordenado, defensivamente hablando, mucho oficio defensivo para sacar un resultado positivo. Y las oportunidades o las pocas oportunidades que te queden aprovecharlas, porque eso fue lo que nos faltó en Nicaragua. En ese sentido, el jugador debe madurar, darle lectura, estar pendiente de todo en cada uno de los segundos, de lo que va circulando el tiempo con el balón. Y eso es fundamental. El jugador de nosotros, en temas de experiencia, ha ganado mucho y esto se supone que nos tiene que ayudar. Profesor, ¿cuánto trabajó la definición esta semana, justamente, por esto que nos menciona, y el hecho de saber que tal vez no sean muchísimas las opciones que se tengan en una final de vuelta? Sí, lo más importante en esto es que el jugador en el instante, en el momento de tomar decisiones correctas, lo haga eficientemente. De eso se trata. No solo es trabajar la definición por trabajarla, sino que el jugador debe estar consciente de lo que está haciendo y tomar las decisiones correctas. Don Otto, del entorno, o sea, el peso del estadio, el año anterior estuvieron acá, pero ¿cómo hacer también para que su equipo tenga esa jerarquía que le conocemos en un ambiente pesado como el de mañana? Siento que en esto nosotros hemos ganado mucha experiencia y según lo que ha pasado, nunca ha pesado jugar afuera. Parece que lo tomamos muy positivo, no nos está afectando el contexto, nos hacemos dueños de él y con mucha responsabilidad adoptamos lo que venimos a hacer y esperamos que todo nos salga bien. ¿Cuánto pesa para bien tener jugadores como Bayron, que ahora hablábamos con él, que incluso ya ha salido campeón en este estadio? Yo creo que el tener jugadores no solo como Bayron, como Harold, como Ochoa, ellos deben de ser la punta de lanza en dirección a hacer lo correcto dentro del partido, dentro de los momentos, dentro de los principios del juego, porque a veces nosotros carecemos de esos momentos de claridad en el juego donde los jugadores con menos experiencia necesitan de ese empuje de los jugadores de experiencia. Y es ahí donde ellos deben de levantar la mano con su liderazgo para mejorar y aumentar el nivel del resto de jugadores. Y a nivel personal, usted, profe, después de una carrera tan exitosa en la selección también y demás, ¿cómo se encuentra Otoniel Olivas en este momento como técnico? Créanme que yo disfruto mucho estos momentos. No conozco el estrés, se los aseguro. Lo que más me importa es que el jugador esté concentrado, enfocado en el trabajo a realizar. Y después lo demás es secundario. Esto es estar metido en el partido, dándole lectura a lo que está pasando para pasar la información correcta a los jugadores y eso va a ser fundamental. En su caso personal, don Otoniel, no sé cuánto anhela también en algún momento poder salir de Nicaragua. No sé, ¿por qué no dirigir en Costa Rica? Todo es posible. La verdad es que trabajamos para eso. Siempre, si no tenemos aspiraciones, no estamos bien. Pero siempre lo mejor en este momento es enfocarnos en lo que estamos haciendo y esperamos en Dios que todo nos salga bien.